Chile cuenta con dos hombres amonestados. Bueno, el árbitro ha quitado penalti, pero no le quedaba otra que hacer esa falta. Quizás se hubiera apurado un poquito más el contacto, habría sido fuera del área. Pero es fácil decirlo a todo lo pasado, claro. ¡Con toda la calma del mundo! ¡No falla! ¡No ha dudado ni un segundo! Lo ha tirado con absoluta y total confianza.